¿Cómo están todos? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y bueno, pues antes de que empecemos ya con todo lo que son las preguntas del día de hoy, que voy a estar contestando aquí directamente para ustedes, les quiero recordar que yo los puedo asesorar por medio de mis Nutri Talleres. Yo no me dedico a dar consultas privadas, yo les enseño en sí por medio de grupos cómo es el sistema que yo manejo, que se trata de balancear y porcionar los alimentos, no se trata de hacer dietas, se trata de aprender a comer y que ustedes puedan lograr tener el control de qué es lo que quieren comer, cómo lo pueden balancear, de qué manera ustedes pueden incorporarlo dentro de una vida saludable, de una vida sana y olvidarnos constantemente. de estar haciendo dieta tras dieta. En mis talleres yo les doy planes alimenticios para tres semanas, les doy recetas y les doy toda mi asesoría dentro de un grupo privado. Además, en Facebook justamente. Además de que también ya estamos haciendo las clases directamente por Zoom. A partir de este taller que estoy ahorita empezando en septiembre, también ya van a poder ustedes ver las clases por esta plataforma y se quedan grabadas por si ustedes no las pueden ver a la hora que estoy dándolas en vivo. Así es que bueno, pues ya está toda la información en la descripción de este video. Si es que les interesa aprender un poquito más sobre lo que es la alimentación limpia, sobre lo que es el sistema de balancear y porcionar, con el cual he tenido resultados maravillosos. Miles de personas que han entrado a mis talleres desde hace 10 años que los llevo haciendo con resultados increíbles en cuestión de salud, en cuestión de reducir grasa corporal, en cuestión de aumento de masa muscular. Así es que bueno, pues por ahí los espero en el salón de clases. Si gustan inscribirse al próximo taller que viene en octubre, se abren las inscripciones el 14 de septiembre, porque por aquí me lo están preguntando en anutricionalschool.com. Ya pueden ver en la descripción de esta Nutritalk toda la información. A partir del 14 de septiembre aparecen los botones para que ustedes se puedan inscribir. Pueden inscribirse ya sea por Paypal o por Stripe, si es que viven fuera de México y si viven dentro de la República Mexicana, pueden hacerlo ya sea por depósito, tarjeta o inclusive pagando en el Oxxo. Así es que para todos hay maneras para que ustedes también se logren inscribir a mis talleres. Bueno, vamos a ver si estás lactando. ¿Cuál debe de ser la alimentación? Bueno, miren, en el embarazo y en la lactancia prácticamente debemos de seguir comiendo limpio. Lo mismo que yo enseño en mis talleres, ustedes pueden estar haciendo en el embarazo y la lactancia. Aquí la única diferencia va a ser la cantidad de alimento que van a estar consumiendo, porque no podemos irnos al extremo de consumir lo doble que estaríamos consumiendo si no estuviéramos en el embarazo o en un embarazo o en la lactancia. Sin embargo, sí debemos de aumentar un poquito más la cantidad. Yo te sugiero consumir por lo menos de uno a dos equivalentes por comida de carbohidrato, consumir lo que cabe en la palma de tu mano de proteína, ya sea carne, pollo, pescado o huevo, como podría ser, por ejemplo, aquí lo pueden ver, una carnita. Más o menos esto sería lo que estaríamos consumiendo. Una buena porción de verduras, de vegetales y que no se nos olviden las grasas vegetales. Muy importante sí tener esta alimentación, hacer cinco comidas al día y evitar lo más posible abusar de lo que son alimentos procesados. Aquellos que están ricos en azúcares, en grasas, en químicos, en colorantes, en saborizantes. Todo eso es muy importante cuidarlo. A ver, por acá, media taza de avena, legumbres, arroz, etcétera en crudo. No, no, Carmen. Siempre vamos a estar contabilizando ya cuando esté cocinado. Si ustedes quieren saber cuánto es un equivalente de carbohidrato, bueno, pues más o menos sería un tercio de taza de arroz cocido, media taza de frijoles cocido. Por ejemplo, media taza de pasta, una rebanada de pan, una tortilla de maíz, una taza de fruta, medio plátano. Todo esto es un equivalente de carbohidrato. Y bueno, todo esto yo se los enseño dentro de mis talleres porque yo les incluyo esta lista de equivalentes que viene por colores. Es carbohidrato amarillo, rojo, proteína, azul, grasa, verdes, libres. Y yo les enseño cómo manejarla por medio de los diferentes casos que yo les doy para poder hacer sus propias balanzas y para que ustedes mismos logren hacer sus menús. Por eso les digo que no se trata de que coman siempre lo que yo les digo. Ustedes pueden lograr hacerlo porque el sistema se basa en un coaching nutricional donde les doy yo a ustedes las herramientas y ustedes aprenden a hacerlo. Bueno, leche deslactosada sí la recomiendo. No, no recomiendo ningún tipo de lácteo. Yo recomiendo, por ejemplo, para lo que es los smoothies o si le quieres poner a ciertas cosas leche que fuera leche vegetal. De preferencia la que a mí me gusta es la leche de almendra sin azúcar. En la menopausia, ¿cuál sería la alimentación correcta? Lo mismo, Susi. Lo mismo sería que si no estuvieras en la menopausia. A veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios y no es así. Simplemente en la menopausia sí tenemos que tener mucho cuidado en estar consumiendo suficientes fuentes de calcio, ¿no? Que si no vamos a consumir lácteos, encontramos fuentes de calcio en el ajonjolí, en las almendras, en la naranja, en las espinacas, en el salmón, en las sardinas. No forzosamente tenemos que consumir los lácteos en forma, perdón, tenemos que consumir lácteos para obtener el calcio. Lo que sí es bien importante en la menopausia y sí les quiero nada más hacer ver, es que conforme nosotros vamos avanzando en edad, también el metabolismo se va haciendo más lento. Y por lo tanto, también vamos a estar quemando grasa con menor velocidad. Por lo tanto, para poder seguir quemando grasa, para poder llegar a nuestra talla de ropa donde queremos estar, muy importante hacer ejercicio de fuerza. Mujeres que están ya arriba de los 50 años, que están en la menopausia, por favor, intenten hacer ejercicios con pesas, con ligas, con resortes, porque eso nos va a volver a activar el metabolismo y eso también nos va a ayudar a estar quemando grasa. No porque estemos en la menopausia quiere decir que ya no podemos bajar grasa, que nos tenemos que quedar en la talla de ropa donde no nos gusta estar. Porque acuérdense que yo no me baso en sí en bajar kilos, ¿ok? En que tengo que ser, tener esta, bueno, tengo que pesar esta cantidad. Yo más bien recomiendo reducir grasa corporal, porque lo que la báscula me diga puede ser, no necesariamente grasa, puede ser que estoy reteniendo líquidos porque estoy menstruando, o puede ser porque estoy estreñida y entonces estoy pesando más o estoy reteniendo hasta cierto punto esa cantidad de agua, no necesariamente por la menstruación, sino porque simplemente mi cuerpo está reteniendo porque estoy consumiendo en exceso también sodio. Entonces, mucho ojo, no se basen en cuántos kilos tienen que bajar, básense en cuántos, cuánto tienen que bajar de grasa para que los centímetros empiecen a perderse y la ropa me quede bien. Su ropa básicamente es la que les va a decir cuando están perdiendo grasa. Ok, a ver, ¿es necesario contar con un extractor de jugos para inscribirse a tus talleres? Evelyn, pues mira, no es necesario, no es fundamental, pero sí es algo que te va a servir muchísimo. No tiene que ser el extractor que yo tengo, no tiene que ser el urombo o cualquier otro masticable que son un poquito más caros. Puede ser el que ustedes quieran. Si están empezando, empiecen con el que se adapte a su presupuesto y ya de un momento, en un momento dado pueden después empezar a escalar. Pero si no quieren ahorita hacerlos así, pueden licuarlos, pero sí hay que quitarle la fibra. Ahora, muy importante tomar en cuenta, la fibra no la necesitamos en los jugos. ¿Por qué? Porque nos va a ir deteniendo la velocidad de absorción, va a ser mucho más lenta. Yo cuando me tomo un jugo verde o un nutrijugo, quiero que entre lo más rápido posible. Y la fibra tiene esta maravilla que retrasa la absorción, por ejemplo, de la glucosa en ciertos alimentos. Sin embargo, con lo que respecta a los jugos, queremos que entren rápido para que se absorba lo más posible. Entonces, nada más mucho ojo con eso. Empiecen con licuadora, pero sí los tienen que colar. Ahora, sí les digo algo. Nunca va a ser lo mismo lo que, como me vas a ver un jugo elaborado en un extractor de jugos y la consistencia que va a tener contra uno que esté elaborado con la licuadora. Además, cuando lo hacemos en licuadora, le tenemos que poner cierta cantidad de agua. Para que se pueda moler y el sabor se va a diluir. No va a ser el mismo. Entonces, mucho ojo. Ok. ¿El fruto del monje y la stevia la pueden consumir los niños? Sí, sí pueden. Carolina Rodríguez, ¿por qué? Porque estos son naturales. Son edulcorantes naturales, no son artificiales. Y además, no me van a elevar la glucosa en sangre. Entonces, sí los pueden consumir. Una persona con síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo le ayudaría a tomar los jugos verdes por la mañana. Evelyn. Estos jugos verdes pueden ser para cualquier persona. Aunque tengan hipotiroidismo, aunque tengan síndrome de ovario poliquístico, sin problema los pueden consumir. ¿Por qué? Porque para ambas situaciones, los jugos, digamos que no va a tener alguna contraindicación. Entonces, no hay ningún problema en tomarlos. Sin problema. Ok. El carbohidrato en la cena también, un carbohidrato en cada comida. Sí, María Solano, miren, en mis talleres yo empiezo a aumentarles la cantidad de carbohidrato cada semana. Normalmente empiezo con dos carbohidratos por día y luego voy aumentando cada semana hasta llegar a un carbohidrato por comida. Yo lo que sugiero de forma generalizada aquí dentro de mis Nutritox o en mis redes sociales es que no se pasen de un carbohidrato por comida. Con eso van a notar el cambio. Pero si quieren algo mucho más personalizado y aprender cómo ir aumentándolos, cómo se pueden balancear con la proteína, de qué manera hacerlo, esto se los enseño en los talleres. Ok. ¿Con qué otros granos puedo sustituir las semillas? Espérenme un segundo. Las semillas de hemp. Creo que me comentan esto. Miren, las semillas de hemp son semillitas o cáñamo, también así se les llama, súper altas en proteína. No hay otra que tenga la misma cantidad de proteína. Entonces, si es muy importante, nada más que tomen en cuenta esto, puedes en todo caso agregarle nueces, almendras, cacahuates, que también te van a dar un poco de proteína, pero no es la misma cantidad. Entonces, nada más, ojo. Y por otro lado, también pueden agregarle la proteína en polvo. A mí me gusta esta que es vegana y es orgánica, que es la Birdman Azul. Esta es la que yo normalmente consumo. ¿Dónde la compro? Vaya en Amazon, en Farmacia San Pablo, en la página de Birdman inclusive. Esta es la que yo le pongo a mis Nutris Moody's, le pongo una toma y con eso yo ya tengo una muy buena fuente de proteína. Ok, ejercicio de fuerza, también he escuchado que comentas que es ese ejercicio de pilates. A ver, sí, miren, el ejercicio que yo hago, los pilates reformer, Mari Carmen Gutiérrez, es en una cama. Los pilates tradicionales en el mat, en el piso, no van a ustedes a obtener tanta fuerza porque están trabajando con su propio peso. En cambio, el que yo hago, que es en una cama con resortes y le vamos aumentando la resistencia, aquí se ven los cambios mucho más notorios en cuestión de lo que es el fortalecimiento, el aumento de músculo. Entonces, cualquier ejercicio que ustedes hagan, que sea simple y sencillamente rico en, bueno, que sea de fuerza o de resistencia. Ok, no tienen forzosamente que comprar esa proteína, por aquí comentan que es cara. Cualquier proteína en polvo, sí, no va a ser muy económica, eso es un hecho. Sin embargo, no la van a consumir rapidísimo, les va a durar mucho tiempo. Pero, no tienen forzosamente que ponérsela. Ustedes le pueden agregar, como les dije, nueces, almendras o una cucharada de crema de cacahuate, también contiene ahí proteína. Pero, ojo, la crema de cacahuate tiene que ser aquella que no tenga azúcar añadida, que no tenga grasas hidrogenadas ni grasas trans, que no tenga otro tipo de grasa y que prácticamente sea cacahuates y sal. Eso es lo ideal que tuviera la crema de cacahuate. Ok, muy bien. ¿Qué se puede hacer para limpiar tu cara por acné? Número uno, quien tenga muchos granitos, quien tenga acné, quítense los lácteos. De verdad, la caseína, que es la proteína de la leche, está muy relacionada también con el acné. Así es que, ojo, eviten lo más posible los lácteos, eviten la comida procesada, eviten todos aquellos alimentos que son elaborados en la industria, que tienen muchos químicos, que tienen colorantes, saborizantes. Váyanse más hacia una alimentación limpia, una alimentación que sea real, con alimentos enteros y naturales. Eso les va a ayudar muchísimo. ¿Cómo adelgazar brazos y espalda? Cuidando la cantidad de alimento que estamos consumiendo. Miren, no hay una alimentación así estricta para, con esto vas a bajar brazo, con esto vas a bajar espalda. Si hay una relación muy directa en la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo y cómo los balanceamos en cuestión del abdomen. Y dentro de mis talleres, ustedes van a notar la primer semana que les baja la grasa abdominal. Es súper notorio. Pero todo lo que es el resto del cuerpo es cuidando sus porciones, balanceando sus alimentos y obviamente haciendo ejercicio cardiovascular y de fuerza. Y esto pueden checar, tengo más de mil videos en mi canal de YouTube, tengo una lista de reproducción que se llama balancear y porcionar y esta les puede servir muchísimo. Y si quieren aún más, sobre todo esto y aprender más el sistema, entren a mis talleres, de verdad les van a servir. ¿Los triglicéridos qué son? Bueno, los triglicéridos es la grasa que se encuentra en la sangre. Así de sencillo. Normalmente pueden llegar a salir un poco de grasa de las células adiposas, que es donde se almacena la grasa y esta va a estar circulando en la sangre. Cuando vamos y nos tomamos sangre para hacernos un perfil de lípidos, ahí vamos a notarlo. Y tenemos que tener una cierta cantidad bajita en cuestión, bueno, no muy baja, pero vaya, lo ideal sería menos de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos en sangre. Cuando nos hacemos esto, porque cuando nosotros estamos teniendo niveles muy altos de triglicéridos y no se diga de colesterol, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que se empieza a formar una placa de ateroma en nuestras arterias. Miren, aquí lo pueden checar. Aquí es, digamos, esta es una arteria y está libre de este ateroma, pero aquí ya se empieza, ya se empieza a formar y es mucho triglicéridos y colesterol. Y esto tenemos que evitarlo, porque en la medida que va aumentando, cada vez vamos a tener menos espacio para que circule la sangre y obviamente dentro de la sangre viene el oxígeno. Nuestro corazón se alimenta también con el oxígeno. Si estamos viendo que se empiezan a formar estas placas, le va a llegar mucho menos oxígeno al corazón. Y aquí pueden venir problemas cardiovasculares. Así es que mucho, mucho ojo con todo esto. Ok. Vámonos hasta abajo otra vez. Vuelvanme a poner sus preguntas. Mi hijo tiene 12 años, salió con 350 triglicéridos. Y me dice el médico que por comer carne y casi no come carne. A ver, miren, los triglicéridos no nada más los podemos reducir o podemos estar en niveles óptimos evitando consumir carne o evitando inclusive consumir grasas. Sí debemos de tratar de evitar de inicio todo lo que son grasas animales, el pellejito, la piel del pollito, consumirla, todo lo que son embutidos, todo lo que son lácteos, todo lo que son inclusive alimentos procesados. Ahí viene mucha grasa saturada y grasa trans. Cuando ustedes lean una etiqueta, revisen muy bien cuánto tiene de grasa saturada y de grasa trans. Tiene que tener prácticamente cero o lo menos posible. Pero además también algo muy directo es el consumo de los carbohidratos con relación a los triglicéridos. Por eso les comento que comiendo de una forma limpia y balanceando y porcionando también vamos a controlar lo que son los triglicéridos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? No consumir más de uno o dos carbohidratos por comida. En cuestión de los niños, yo sí les recomiendo menos de dos, bueno, dos carbohidratos máximo, ok, proteína, lo que cabe en su mano con todo y dedos y grasa una cantidad pequeña en cada comida. Y eso créeme que te va a servir muchísimo para evitar el tener los triglicéridos tan altos. Ahora, no se diga yogurts, crema, helados, mantequilla, todo esto tiene también mucho carbohidrato, perdón, mucha grasa. Y lo que son yogurts con frutas van a tener muchísima azúcar y muchísimo carbohidrato. El azúcar también es carbohidrato, ok, las frutas son carbohidrato, los cereales son carbohidrato, los panquecitos, las galletitas, el postre, todo eso es carbohidrato. Y sí tenemos que no quitarlo, porque no se trata de quitarlo, pero sí consumir una cantidad un poquito menor, ok. Bueno, espero que te haya servido esto. Un equivalente de arroz, un tercio de taza de arroz es un equivalente de carbohidrato. ¿Cuántos huevos a la semana debemos de estar consumiendo? Miren, la clara es en sí proteína, la clara yo recomiendo a lo mejor unas dos o tres al día, máximo cuatro. Pero la yema es donde viene el colesterol, no digo que lo tenemos que quitar, ¿por qué? Porque también contiene muchos ácidos grasos maravillosos, contiene vitamina D y es muy buena la yema en cantidades moderadas. ¿Cuánto al día? Pues yo les sugeriría dos cada tercer día o máximo una yema diaria. Pueden ustedes nada más compensar consumiendo también claras. Las claras que vienen en Tetra Pak yo no las recomiendo, no creo que sea un producto muy bueno, porque ya están envasadas y ya tuvieron ahí alguna manipulación y no es totalmente limpio, ok. A ver, vamos con dos preguntitas más. ¿Cómo? ¿Me puedo tomar un litro de nutrijugo? No, 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 no. Esto es mucho, Frankie. A ver, también inclusive debemos porcionar lo que son los nutrijugos, no son libres. Así es que, ojo, traten de consumir no más de 250 mililitros u 8 onzas. Sí, a ver, en cuestión de niños, miren, por el momento no voy a estar haciendo el taller de niños Clean Kids, pero en mi escuela, anutricionalschool.com, así escriban. O vayan directo y escriban anutricional.com y les sale mi escuela. Donde dice tienda, ahí tengo productos que les pueden servir digitales y uno de ellos es el Clean Kids, que es un manual que ustedes pueden hacer solitos con sus hijos. Tiene planes, tiene recetas, tiene mucha información sobre lo que es la alimentación infantil. Así es que si a alguien le interesa, ahí lo pueden ustedes comprar. Les llega un correo para que puedan descargar este taller, bueno, este manual y hacerlo en cualquier momento si ustedes gustan, porque por el momento no voy a estar haciendo talleres para niños, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Espero que todo esto les haya gustado y servido. Acuérdense, 14 de septiembre se abren inscripciones para mi próximo taller. Controla tu glucosa y baja de peso o pierde grasa. No se preocupen si ustedes no tienen tema con la glucosa, porque este taller les sirve a todos. Tenemos que controlar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de glucosa. ¿Para qué? Para evitar el que se acumulen como grasa. Les sirven si tienen diabetes, si tienen resistencia a la insulina, si simplemente quieren reducir grasa, bajar de peso, bajar tallas. Y por lo consiguiente también controlar y tener en buenos niveles colesterol, triglicéridos, presión arterial. Así es que es una maravilla. Van a prender mi sistema. Voy a estar con ustedes de la mano y vamos a tener 15 clases de una hora por Zoom. Así es que no se queden fuera. Es un precio demasiado, demasiado razonable, razonable, el que les ofrezco para toda la información y todo lo que se van a llevar. Porque además ya tengo mucho material didáctico totalmente nuevo que voy a estar metiendo en las clases. Así es que de verdad, inscríbanse porque les va a servir como no se imaginan. Nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana. Compartan si creen que más personas les puede servir todo esto. Y los estoy viendo muy pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.